No 5 segundos ¿Si? ¿Dónde está? Ahora si ya Bueno amigos vamos a hacer una cosa diferente Vamos a tener un lecho ahí Se me van a preguntar que con Juan le tiene que estar el paso Vamos a ver algo diferente, ojalá les guste Y ahí dejen sus comentarios Ahí hasta el lado El que quiera No te pongas enfrente de la cámara Ah me puse Sorry De acá nos vamos señores Arronca el partido Tiki Taka de la tuya Se van a contra A darle vuelta a la página La contra termina en nada Gerard Piqué No sé cómo la pelota Sergio Busquets David Villa Quizá por acá encuentre el partido Uy Este el primero Uy Yo lo quiero pero sigue en juego Viene y se queda con la pelota Suárea Mourinho todo hasta adelante vamos a ver Bartoneo Sandra Tamares Sandro Tamares Sandro Mira la posibilidad Se vuelve en la parte de la mano y quedan mal parados. Ya bueno, ya. Regresamos después de que conseguí pilas. La típica tramposa. Ya que tal el ritmo. Ahí si para Casillas. ¡Vamos, Fabricada! ¡Ales Andrés Pato! ¡No, no! No tienen idea. Falta, falta. No tienen idea. ¡Shoppy! No tienen idea. No tienen idea. No tienen idea. ¡Lleva la pelota, suena de peligro! que pelota metido si puede ser una oportunidad y es más chico piqué con la pelota a Sergio Busquets ahí está viniendo Latine Ramírez Sergio Ramos me la dio 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 Oslo, que ha quedado muy cerca de abrazarse con el gol. ¡Está bueno! ¡Uy! ¡A colocar la pelota! ¡Ah, bueno! España, totalmente. Ahora se encuentra ahí el tranco. Brasil no tiene el goleón. Ahí está, ahí el chingo va. ¡Un peor! ¡Tino por comodidad de pasarla! ¡Centro! ¡Cumulio! ¡Cumulio! Desde aquí la vamos a meter. ¡Y entramos a los golazos! ¡Noooo! ¡Maldito chingocesa! ¡Super torta Julio César! Yo no sé cómo parlo si está bien. ¡Maldito chingoces! ¡Centro! ¡El sonido San Matenzo! ¡Felima! ¡Felima y ostras! ¡Felición de la comas! ¡Nooooo! ¡Felición de la goles! ¡Felición de la goles! ¡Felición de la goles! ¡També! Fíjate cómo es de la barra, ¿verdad? ¡Todo listo para una barrera! ¡Se le está moviendo! 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 ¡Salimos, hermano! ¡Toquecito! 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 ¡Métalos! 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 ¡Pato! ¡Aquí te pongo a perder esa la meta! ¡No! ¡Métalos! 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 ¿Ya seguís? ¡Métalos! ¡A ver, va! ¡Así se lo ha vendrido! ¡La classicidad! ¡Desculpen, Necielimzzt! ¡Excelente! ¡Un partido de 4 de 45 minutos bastante chato! ¡Si! ¡La verdad que ha habido muchos disparos pero ¿cuál es tremenda por los bancos? ¡Los tíos! ¡A perder el tío! ¡Carrote, cabrr이를! No importa, no importa, con el portero, con el portero, con el portero, con el portero. Que goziva. Yo creo que me estoy viendo. Aquí puede haber una oportunidad. Se lima. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el mandarín del córter, habrá la alterada. Se viene a recibir la pelota, ahora tiene que aportar la marca, pero sigue con la pelota. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Siga. Siga. Siga en el cuento para marcar la falta anterior. Rápido, abre el tiro libre. La pelota Sergio Busquets. Y la mantiene en juego. Deja en defensa en el camino. Y va de nuevo. Siga. Cuatro, pone el pie por el centro. Va de nuevo, pero de la pelota. Deja en el sacado. Alessandre Pando. No, no estoy viendo. Chac. Tierra en la pelota. La pelota. La tina Ramirez. No, no. ¿Ya ves cómo la regla esta no existe? ¿No? ¿No lo tocó? Ah, esperen a él la vas a tocar. Nos ha perdido el segundo. Ahí sí que te quedas. ¡Ah! ¡Se te parezca poderosa! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Mira el patano! ¡Qué pedo! ¡Lámbres a subir y nada, por favor! Voy, voy. ¿Qué te la dio? En el E, no moches tampoco. ¡Ah! ¡Y me salió el paso sin querer! ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay de los que coche! ¡Y Marcelo! ¡Hasta el portero no importa! ¡Ya se acabó! ¡Andy! ¿Le vas a abrir? ¡Ah! ¡Abril! ¡Te entendí hablar! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Todo! 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 ¡Erej! ¡Erej! ¡No, rejue! ¡No, lo dejan es que estoy mentir, codo! ¡No, remuel! ¡No, remuel! ¡No, remuel! ¡No, remuel! ¡No, remuel! ¡Oh, remuel! ¡No, remuel! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Hijolo! ¡Ey! ¿Qué? ¡No seas niña! ¿Te fuiste? Si vuelas a mí ¡No te alcanza! ¡No te alcanza! ¡Digol! 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 ¡Ya! ¡Vete! 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 La leí, la leí Me la inicié ayer en Facebook ¿No fue? ¿Qué fue? Evidentemente no fui ¡Cao,ao,ao,ao,ao! ¡Ahhh! ¡¿Tú se la metes ahí?! ¡¿Codo fuera del lugar?! ¡No suena el paso! ¡No,no,na,na,na! ¡No! ¡Venidio! ¡¿Qué has ido?! ¡Me lo estímite! ¡Oh dios! Seguir en el paso, el boltero... ¡No! Se truce bien, para evitar calivar un paseo. ¿No te atrasías, Carlos? ¡No frenes, Guilletino! ¡Saca la pelota! ¡No montes! ¡No me fijas nada! ¡No me fijas nada, Dios! ¡No te vas a ver nada! ¿Cómo se negó? ¡Arriba! ¿No te enfermaste? No, ahora no. Ahora me pude bien. ¡Se abre por sin muere, se abre por tu miedo! ¡Aaaaaaah! ¡Lo bueno, si viene! ¡Ajá! ¿Estás en la tabla? Sí, tú también. ¡Cuándo ve la panza, cómo vas! ¡Aaaaaaah! ¡Cabrón! ¡Está bien en la celda! Hoy te he hecho un poquito para desplacitarme y... un poquito de aníbal. ¿Pero tú lo entiendes? Pues... No, me han dado un poquito de tiendas. Es que mi papá se fue a la mamá. ¡Aaaaaah! ¡Mira loco! ¡No te voy a eliminar estos anógenos! ¡Aaaah! ¡Me gustó chistar! ¡Para que me quede regresé! ¡Ya me salga por los premios! ¡Sí, sí! ¡Cuídate! Subí... ¡Sí! ¡Cada fin de semana! ¡Sí! ¡Se van acercando! ¡Viene la oportunidad Clara! ¡Den James pierna esa posibilidad de ataque! ¡Chaca! ¡Gravín Luis! ¡Chaca! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasó, Shakita? ¡No, ¡Ademá! ¡Aaah! ¡Ya está ya nos perdieron respeto! ¡Ya nos hicieron! ¡Aaah! 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 ¡Nos vemos nada más! ¡Aaah! ¡Si que grato! ¡Nos vemos nada! Muchas gracias.